Hola, ¿cómo estás? Quiero compartirte nada más en este breve minuto el por qué fue diseñado el producto Cronui. Este producto está diseñado para el estilo de vida moderno, para protegerte, debido a que el estilo de vida moderno tiene muchos alimentos que no son convenientes para nuestra genética. Uno de los ingredientes de nuestro consumo diario, que es más tóxico para nuestra salud, es el exceso de azúcar o carbohidratos. Todo lo que provenga que comes de exceso de harinas, cereales, exceso de jugos, todo lo que venga glucosa, revisa los productos que tomas o que comes, todo lo que es azúcar, todo lo que acaba en osa, fructosa, galactosa, todo eso es exceso de azúcar para tu cuerpo. Tus mitocondrias no soportan demasiado azúcar en tu alimentación diaria. Por eso está diseñado este producto, que lo preparas en un sobrecito, te lo tomas en la noche en forma de té, muy delicioso por cierto, y lo que hace este producto es que tu cuerpo, de lo que tú comas, absorbe 25% menos de glucosa. Ahora, ¿qué pasaría? Cuando tú lo tomas durante algunos meses o incluso años, tu metabolismo se optimiza. ¿Por qué? Porque te pones más lejos de un riesgo de síndrome metabólico, que el origen es que tengas demasiado azúcar disponible y que tu metabolismo no lo consuma adecuadamente. ¿Esto qué hace? A la larga, si no te proteges de esto, diabético, dislipidemias, que es colesterol y triglicéridos elevados, y es un producto que te mantiene en tu peso adecuado o incluso la mayoría de las personas bajan de peso, o si tú no tienes sobrepeso, lo que hace es que tu cuerpo genera mejor músculo, con menos grasa incómoda. Eso es muy importante para ti y para tu salud. Una alternativa que junto con una dieta balanceada y ejercicio regular puede ayudar a reducir la absorción de azúcares y carbohidratos, así como para reducir el almacenamiento de grasa durante la noche. Los carbohidratos son transformados en glucosa por las enzimas A-amilasa y A-glucosidasa dentro del intestino. El complejo ONR reduce la transformación de carbohidratos en glucosa. Sin la ingesta del complejo ONR y debido a las enzimas digestivas, los carbohidratos son transformados en glucosa que entra al torrente sanguíneo. ONR actúa sobre la actividad de las enzimas. Los carbohidratos no son totalmente absorbidos hacia el torrente sanguíneo y serán excretados del cuerpo. ONR contiene el sistema ADS que se mantiene activo hasta que el estómago se encuentra vacío. Menos azúcar durante la noche iguala menos almacenamiento de grasa. El complejo TOG, Biofermogenesis Formula, contiene catequizas del té verde que pueden incrementar la termogénesis, que es la capacidad natural del cuerpo para generar calor. Durante este proceso, se elimina tejido adiposo y se disminuye la grasa almacenada, principalmente en la zona de la cintura y el vientre. El proceso de termogénesis puede ayudar a favorecer el metabolismo de las grasas. Menos azúcar durante la noche iguala menos almacenamiento de grasa. El metabolismo energético se equilibra. Cronuit Fire Cronuit Fire Cronuit Fire Cronuit Fire Cronuit Fire